Deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llegó a usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú. ¿Cómo están, amigas y amigos de PBO por Willax y en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe en este viernes santo? Estamos en vivo, por si acaso. Aquí no nos dormimos ni dejamos grabaditos. Acá estamos con la noticia porque ayer, recuerdan ustedes, estábamos tranquilos, medio desperezados en jueves santo y viene la noticia de Haaland. Y los españoles del Barcelona, los catalanes, ya es nuestro, le ganamos el vivo al Real Madrid. Y todavía en Sport publican ayer, ya está de regreso. El problema era cuánto iba a pedir el Dormund y ahí estaba la negociación. Dormund, tengan ustedes la plena seguridad que no se va a bajar un mango. Un mango no se va a bajar el Dormund que se va a convertir, a lo mejor, no creo equivocarme, en el club más rentable del mundo por todo lo que ha vendido en los últimos años. Recuerden que también vendió al delantero del Bayern de Búnich, ayúdame Andrés, el polaco Lewandowski, que superó a Claudio Pizarro, que superó a Claudio Pizarro. En fin, Alianza Lima en cuenta regresiva. Giménita, mi camotito, hoy está de cumpleaños. Un besito, camotito. Bueno, Alianza está contando las horas porque se viene el Alianza Muni, que en algún momento de la vida hicieron un combinado famoso, que se enfrentó al Bayern con Mayer, con Beckenbauer, con Müller, un equipazo. Y los bailaron, Sotil, Cubillas, la dupla de oro. Estuve en ese encuentro, camisetas verdes del Bayern y Alianza y Municipal. Toda la base de Alianza. Bueno, ahora se viene el Alianza Muni y todos dicen que ahí va a jugar la farfa. En resumidas cuentas, no hay que apurar a Jeffrey, por si acaso. Tranquilo, Jeffrey, tú tómate tu tiempo. Total, tantos meses has estado parado. Aprende, mientras tanto, Jeffrey, le dijo, Hernán, le dijo, Jeffrey, mientras tanto, escucha lo que dice el TV, aprende a reconocer el Arco Pharma firme. Claro que sí, yo me lo aplico todas las mañanas, pero tú, cuando vayas a la farmacia, siempre verifica que el sellito de la marca esté en la tapa y que el precinto de seguridad no tenga ningún tipo de manipulación. Esto es para las presentaciones de tapita roja, que es 96 grados, buenísimo para desinfectar superficies, y el tapita blanca, 70 grados medicinal, con el que te desinfectas las heridas y las manitos. Alco Pharma es el alcohol del Perú. Semejante sanción que le ha tocado a Aldo Corzo por un universitario de deporte. Se suponía que lo iban a suspender, que toque el otro, la gente se quejaba, ¿por qué no lo votan? Bueno, lo que han hecho es, le han metido un mochica y chimú bravo, le han mochado el sobre a la mitad y un poquito más. La cantidad no la puedo decir, y no me pongan en cámara para decir que son, pero no lo voy a decir, pero dice que, o sea, el chato gana bien, gana bien Aldo Corzo, pero le han mochado la mitad de su suelo. La UCI en su burbuja hasta el día lunes. Y en Sporting Cristal, ya esperan, quieren seguir el camino del cabezón reinoso para ser 12 de 12. Claro, que el cabezón se ha detenido con la fecha FIFA. ¡Ay, se ha quedado en 10 partidos! Ganaba hecho 30 de 30. Y le van a decir para el próximo partido, a ver, diga 33. En fin. Marcos Riquelme, otro... No hay nada. O sea, estos jugadores que están viniendo, Félix, no milonguean. Primero, Marcos que dice, bueno, me sentí pesado, no pudo ir peor. Y ahora Riquelme dice, reconozco que no estuve en el nivel esperado. El goleador de Sporting Cristal. La UCB viene de jugar un encuentro en el que le mete 4 a Municipal. Los muchachos están motivados y... Por Dios, Roberto Siucho se fue a China y se cambió de nombre. Ahora se llama Xiao Tao Tao. ¿Ah? ¿Ah, sí, verdad? Se cambió el nombre, Siucho. Xiao Tao Tao. Bueno, y Sergio Ramos. Algún día te tenía que tocar. Pero, hombre, cargas camiones. Tienes más, este... Mejores abdominales que CR7. ¿Te tenías que lesionar? Pues, hermano, eras de carne y hueso. Se ha lesionado Sergio Ramos. Ha salido el parte médico, por si acaso. Escuchen bien. Lo que tiene Sergio Ramos es una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda. Conclusión. Se puede perder los siguientes partidos de la Champions. Y ojo, estamos en ida y vuelta y nada más. Así es que Sergio Ramos a descansar y a ver PBO por Huilas. Y Mbappé e Iker Casillas, que está a punto de cumplir dos años de haber sufrido un infarto al miocardio, recibió el informe médico en la misma ciudad de Oporto. Los médicos le dicen, todo bien, ¿podría volver con Sara? Bueno, piénsalo, ya es tu decisión. Y ha salido al Atlántico con una copa de vino a brindar. Y decir que 23 meses vivido desde aquel momento. Revisión hecha y con buenas noticias. Disfrutemos de este día. Mañana ya disfrutaremos del que toca. Y pisa la pelota, se la jala y el árbitro se queda, se va en caldo. Estas cosas tenemos también en Viernes Santo. Ya saben ustedes, por favor, si estás en moto, no te me cruces pues hermanito, por favor. Hay una llamada. En fin, felizmente que la cámara me salva. Nos encontramos en breve con Andrea Zanetín, también porque hay informaciones desde diferentes partes del mundo y también locales. Con Andrea Zanetín en el siguiente bloque deportivo en PBO por Willax y en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio CONFE. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio CONFE. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Pero para elegir tu lote... Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.